Pancho, vos sabes que es el bufán de la niña de Tazeres. Vos sabes que es el bufán de la niña de Tazeres. Bufán de la niña de Tazeres, vos sabes. Tazeres. Genio. Pancho, vos sabes que es el bufán de la niña de Tazeres. Es el insolente de 17 años. Es el insolente de Alfredo Pampo y Redondo. Se lo decimos en el mismo sentido de broma. ¿Vos te imaginás decirle al anterior papá que aún vi a Ratzinger? ¿Cómo se llama? Yo sé. ¡Pepe! ¡Pepe! Claro, lo Beckenbauer era de... Claro, no qué sé yo. Me conoce a Cordova, además. Es increíble. A decir verdad, Bufarini es de Talleres, ¿eh? Sí, claro. Es fanático de Talleres. Claro, pero hoy la rompe San Lorenzo. Del cual es hincha San Lorenzo Dalmán. Es verdad lo que escuchamos. Es verdad, ¿podemos repetirlo? Le gritó Pancho. A ver, ponlo de vuelta. Pancho, vos sabés que Bufarini es de Talleres. ¿Vos sabés que Bufarini es de Talleres? Sí. Bufarini es de Talleres, vos sabés. Aparte, cuando le... Otro detalle. Lo lindo saber que es que Pancho se prende. Claro, porque aparte sabe que le dicen Pancho a él. Claro. Digo, tanto tiempo pensando en ponerse el nombre de Pancho a Francisco, pero el Pancho es para él. Con todo respeto. En esta coyuntura. Pancho primero sería para nosotros. Un fenómeno. Bueno, el Papa y la comunicación con la gente y con los argentinos, que lo aman.